Buenos días, como están, gracias a los medios locales, por supuesto a todos y a través de ellos, invitar a todos los vecinos de Calmen de Areco, a las familias a que si el tiempo acompaña, el domingo 21 de diciembre, como todos los años desde esta gestión el día que comienza el verano, se hace la apertura oficial de la temporada de Pileta del Balneario Camping Municipal temporada 2014-2015 bueno, ya se están estimando los últimos detalles, cada uno de nosotros en la parte que nos compete por supuesto Oscar, encargado en el balneario, dependiente del área municipal Roxana con la Procuraduría y las personas que están allí trabajando para colaborar y ayudar y desde la Dirección de Cultura y Turismo, que desde hace años en estos menesteres lo tenemos a cargo pero por suerte este año, cuento con el gran apoyo de Sergio Zurita, Dirección de Deportes así que también le vamos a pasar un poco la aposta a él, porque el balneario tiene muchas aristas es una actividad y sobre todo en verano que te exige una atención por la demanda de gente, por la diversidad de actividades, porque es un predio grande que cuesta mantenerlo y por sobre todas las cosas que por decisión del gobierno municipal del intendente Espansi a la cabeza, en todo el equipo tiene un costo más que accesible para los vecinos y para los visitantes lo cual implica, bueno, invertir un dinero permanente, es un acceso de estacionamiento de un valor hasta la fecha de 30 pesos, el auto, que le pedimos que los que abonan si no van en auto o no, y si van en auto que no los estacionen afuera porque interpecen el tránsito y que un auto 30 pesos entre varias personas es muy poco dinero a razón de que si ustedes averiguan en los alrededores cualquier entrada, cualquier balneario de esas características está cobrando por persona entre 50 y 100 pesos por persona después el valor de la CAMPE, siguen los mismos valores, 70 pesos la CAMPE con el fogón, la parrilla se la tienen que llevar y si no se la llevan se la riendan de la proveeduría y después bueno, con los sanitarios, con las dos piletas, con los juegos con el hermoso parque, la arboleda y bueno, nada, ir a invitarlos a eso y por supuesto que la temporada empieza como corresponde, con guardavidas a cargo en este caso Jeremías León, que hace varios años nos acompaña y le agradecemos, así que creo que ayuda en la tarea de todos porque es el espacio hoy atractivo y el espacio verde más importante que tenemos en nuestra localidad, lugar de espacimiento, de vacaciones de recreación y más que accesibles, por sobre todo para los vecinos de Carmelderí, Sergio bueno, ante todo buenos días bueno, dejarle a Meme la gran noticia que me dio que yo tenía que trabajar con ella, de ayudarla y bueno, me gusta la idea me gusta colaborar siempre en lo que uno puede yo por ahí el año pasado tuve más abocado a lo que es Tres Argento y Goín que también vamos a hacer apertura de espejo de agua el día 3 de enero bueno, ya lo que respecta al camping ya Meme manifestó todos los valores y demás también les quiero comunicar que está funcionando la pileta del CEF a cargo de la cooperadora del CEF número 10 así que bueno, están a cargo de los profesores Darío Moreno y Parás Estari así que comenzaron el día de ayer así que bueno, contentos también porque por ahí el CEF siempre arrancaba en unas fechas tardes para nosotros y bueno, este año se anticiparon para hacer el espejo de agua así que bueno, feliz por el inicio así que este verano, como todos los años vamos a contar con cuatro espejos de agua en la comunidad de Carmelderico así que bastante importante para nosotros trataremos de dar el mejor servicio posible como decía Meme, los costos por ahí son muy bajos pero bueno, la política del señor Intendente es mantener los valores los espacios públicos en buen estado así que bueno, vamos a trabajar conjunto con Meme esta temporada Quería agregar perdón en los horarios de las piletas que unificamos los horarios por supuesto para el bañario camping que es la demanda del mayor público obviamente porque está situado en la ciudad cabecera y por el turismo que atrae, que es mucho de afuera que viene regularmente va a ser de 13 a 19 horas o sea, las piletas el camping se abre antes desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la tarde que es horario reglamentario las 6 horas de guardavidas que por reglamento ellos pueden trabajar así que de 13 a 19 horas le pedimos a los vecinos que sean solidarios en el sentido que a veces empiezan a protestar porque antes que el calor bueno, esa es nuestra obligación y la cumplimos y lo mismo en Moín de 13 a 19 horas y 3 argentos también y por supuesto un día de receso para el recambio de agua para también el feriado que tienen que tener los trabajadores los guardavidas en este caso y el personal y además para que si hay que hacer un recambio de agua y limpieza de piletas así que un día en la semana en el caso del bañario suele ser miércoles o jueves todo depende del clima porque la verdad es que el clima nos está jugando malas pasadas y es complicado así que se hará lo que se puede siempre con la mejor voluntad así que le pedimos y el costo de pileta es en total de 12 pesos porque son el acceso a la pileta 7 pesos y 5 pesos la realización y el enfermero enfermera en este caso que agradecemos la labor de Guillermín pero bueno, desde hace que tuvo todos estos años pero bueno, ahora nos han pedido unas jóvenes enfermeras también la posibilidad de hace años de poder también interactuar y participar y bueno, queremos un poco darle la posibilidad también a otra persona y probar también tenemos ahí personas que están con los tickets pero más que nada y por experiencia y por lo que nos comentan también los encargados le pedimos a la gente que cuide el espacio verde que sea responsable que arroje la basura donde corresponde que paguen lo mínimo que hay que pagar que todo eso lo que ingresa al bañario va a un fondo afectado completamente que si el fin de semana hubo mucha gente el lunes se ingresa acá en Tesorería Municipal y eso va para cubrir gastos que no alcanzan porque son muchos de mantener ese gran predio pero ayuda es un dinero que va bien invertido para solventar algunos de los gastos que ocasiona el bañario así que le pedimos a la comunidad para la gente que viene de afuera se sorprende con cómo es el lugar cómo está y lo accesible que es entonces que los ciudadanos de Carmen Areco un poco si recorren un poco alrededor se van a dar cuenta que los valores no cuidan y si quieren hacer un aporte mayor todo es bien vendido para el bañario ¿no es cierto? Exactamente y con lo que se refería Meme el tema del clima con una buena predisposición también de la Dirección de Cultura y Turismo que evidentemente va a ceder una parte de las instalaciones para hacer la exposición de autos multimarca que se había suspendido por lluvia nosotros también entendemos que no era una fecha ideal por el tema del lanzamiento del verano pero bueno juntamente con los chicos que están colaborando con la iniciativa esta de la primera exposición multimarcas en Carmen Areco decidimos hacerlo el día 21 o sea el domingo si el tiempo lo permite eso va a ser las personas que vienen a exponer que seguramente va a ser de la zona y de Carmen Areco van a entregar un alimento no perecedero que va a ser destinado al centro de día o al rincón de luz que son dos lugares para nosotros muy pilares para nuestros niños en Carmen Areco y para adolescentes con discapacidad así que bueno eso va a ser positivo para nosotros y toda persona que va a ir a ver los autos y demás va a tener que abonar su entrada como decía Memes con los valores que decía Memes para ayudar al camping para mantenerlo el estacionamiento del auto correcto para ayudar al camping para mantenerlo como nosotros queremos hay un montón de proyectos que queremos realizar si Dios quiere este verano pero bueno necesitamos la ayuda del concurrente que vaya al bañario así podamos recabar el encuentro el encuentro de autos en el bañario propiamente o en el otro campo no se hace en el casco central digamos en la parte central del bañario donde hay Oscar Acuña tan lindo así que la exposición va a ser ahí y una vez finalizado obviamente se retiran y quedaría un espacio libre para todos los acampantes que puedan disfrutar del lugar también la gente esta vez tenemos la opción que los que no quieran pagar el estacionamiento del auto estacionan en el sector B que les llamamos nosotros que es del otro lado tienen esa opción y aparte dejan más uno si uno ve los espacios de alrededor o de otros lugares también más lejos lo que se propicia es que la gente vaya en bicicleta o vaya caminando tiene que ver con todo un estilo de vida y si van en moto también tienen que quedar ahí acostadito estacionadas nosotros no nos hacemos cargo de la seguridad de la moto por lo tanto necesitamos a que vayan caminando o en bicicleta y la moto que de ahí no pueden andar dando vueltas ni en moto ni en patriciclo por los riesgos que implica también y aparte porque tratamos de evitar ruidos molestos y también les pido a la gente porque siempre el acampante el camping es un lugar de descanso de tranquilidad en este caso de contacto con la naturaleza entonces les pedimos que no vayan con sus equipos de música fuerte porque el que sabe los códigos del campamentista los que han hecho campamentos yo lo he hecho y creo que sé que yo mucho también con mi vida en mi familia se respeta el silencio la naturaleza el aire libre y no los ruidos molestos así que le pedimos también a todos que si quieren escuchar música música suave para que la persona que quiere dormir a cierta hora de la noche el horario de la siesta de eso se trata el camping el campamento la vida el campamento la vida en la naturaleza de eso se trata y también tenemos el servicio del restaurante Saona que va a estar abierto el domingo con menú accesible para la gente tiene que estar abierto el restaurante domingo fin de semana feriado más allá de los eventos y la proveeduría que está a cargo de Roxana que le agradecemos que tiene siempre toda variedad de productos para asistir a los acampantes tenemos prohibida la venta de alcohol allí y en el caso de Saona el comensal que va a comer por supuesto sí con un cierto límite bueno muchas gracias y los esperamos a todos